A continuación vamos a ver lo que han compartido los televidentes de Tele2 a través de nuestra comunidad virtual. Luis Valencia nos envía estas fotografías del mercadito de Antigua Cuscatlana. Según su reporte, un tambo de gas explotó, pero gracias a Dios, bomberos llegó a tiempo y pudieron sofocar las llamas, por lo que no hubo personas lesionadas. Miren nada más esta tierna y hermosa imagen que nos envían desde Soyapango. Se trata de Muñeco y Garfield, dos gatitos que según su dueño Oscar Alexander son inseparables. Dicen que madre no es la que engendra, sino la que cría. Este refrán bien podría aplicarse a esta imagen donde claramente se ve que esta perrita amamanta a este gatito como si se tratara de su propio hijo. La fotografía la comparten desde el municipio de Cesori, San Miguel. También nuestros amigos en redes sociales compartieron esta estampa del atardecer del lago de Coatepecle. Recuerde que a través de nuestra comunidad virtual usted puede informar sobre problemas que afecten a su comunidad. Imágenes de paisajes, hechos curiosos y más. Búsquenos en Facebook como Informativo Tele2, en Twitter, arroba tele2-tcs y en WhatsApp a través del 7803-2534. Wendy Castillo para Tele2.